La semana pasada fue la contratación de Jefferson Soteldo, quien llega a préstamo por una temporada con una opción de compra bastante elevada, sería súper un golpetón millonario. Bueno, y para hablar de Jefferson Soteldo, un paisano de él, claro, es Javier Ramírez Musela quien nos va a acompañar en este análisis junto al profesor John Armijo. ¿Cómo estás, Javier? Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Nico. Buenas tardes a todos los que nos están siguiendo a través de la señal en vivo de Red Gold en Facebook. Vamos a conversar un poquito sobre el arribo de Jefferson Soteldo a la Universidad de Chile. Es el primer venezolano que juega en este club. Hemos tenido venezolanos en Colo-Colo, hemos tenido venezolanos en otro equipo, pero nunca en... En los Higgins, bueno, en Antofagasta ahora se pusieron de moda. En Antofagasta, en Huachipato, en Deportes Concepción, en la U de Conce, ahora llega el primero a la Universidad de Chile. Igual teníamos tres venezolanos en el cuerpo técnico, ahora es el primer jugador, Jefferson Soteldo. Bueno, aquí vemos las imágenes del último Mundial, bueno, el Mundial Sub-20, en el que Venezuela fue finalista, hecho inédito en la historia del fútbol de mi país. Y vemos, bueno, varias imágenes de Jefferson Soteldo. Eso lo vamos a hablar también con el profe. Bueno, el rol que cumplió ahí va a ser muy distinto al rol que cumplió en Huachipato al que va a cumplir ahora en la Universidad de Chile. Bueno, ahí lo vemos como puntero derecho, ¿ah? En la U lo quieren de puntero izquierdo. Sí, sí. Bueno, nominalmente Jefferson es diestro. Entonces, lo natural es que vaya a perfil cambiado. Sin embargo, bueno, es un jugador que se maneja muy bien con ambos pies. O sea, que si le tocase cumplir la otra función, como la acabamos de ver, perfectamente podría serlo. John, cuéntame un poquito, cuando hay un jugador que se lleva tan bien en un perfil y que lo hace tan bien en un perfil, ¿es conveniente cambiarlo? Va a depender de las características. No podemos olvidar cuando llega Jefferson Soteldo a Chile, él llega un poco Huachipato, lo compra como un 10. Y hay una evolución o una adaptación, mejor dicho, al último partido que juega Soteldo en el Mundial, cuando selecciona, ¿cierto? O antes de llegar al Mundial, cuando selecciona, él tiene que adaptar su manera de jugar. Por lo tanto, cuando llega Huachipato no solamente cumple funciones de 10. Muchas veces lo vimos, ¿cierto? Como un extremo por derecha o como un extremo por izquierda. Pero en relación a la pregunta es, un jugador con esa inteligencia, porque la inteligencia, acuérdense que es la táctica en relación al juego, con esa táctica que él tiene, con esa virtuosidad en relación a leer algunos movimientos, se puede adaptar perfectamente, tanto para jugar por izquierda como para derecha. Cuando el jugador no es tan hábil en el sentido de una lectura táctica en relación al juego, tiene que hacer lo que más simple o lo que más le acomoda. Pero un jugador es que son solamente, que son muy pensantes y que tienen la capacidad de poder, ¿cierto?, jugar por un lado y por otro en relación a la inteligencia del juego. No una inteligencia intelectual, sino que estamos hablando de una inteligencia en función del juego emocional. Es un jugador que se puede adaptar a los dos perfiles. Son jugadores tan hábiles que, como tú bien dices, Javier, no tiene la pierna cruzada, la pierna izquierda solamente para subirse. Claro, él puede definir si esa función es, sabe sacar centro y sabe rematar al arco. O sea, si queda frente al arco y tiene que definir con esa pierna, lo va a hacer también de buena manera. Entonces no se va a complicar. Para Mínico, en relación al juego, Soteldo es un jugador que, tomando vuelo, debería llegar pronto a instancias muy superiores, debería estar jugando afuera. Pero hay cosas que lo han ido mermando. Y hoy día puede ser la Universidad de Chile un equipo que lo puede, ¿cierto?, catapultar o plasmar para que él siga su función y vaya a jugar fuera y suba aún más su rendimiento. Yo creo que lo hemos visto, Javier, no sé si tú compartes, al Soteldo a su 100%. Lo hemos visto con algunas matices, con algunas insinuaciones de lo que podría ser. Con intermitencias. Claro, pero no hemos visto al mejor Soteldo. También ahí está el tema de las lesiones. O sea, estuvo la lesión de rodilla que, lo comentábamos antes, no le permitió brillar en el Mundial Sub-20. En el sudamericano sí lo vimos a plenitud. En Huachipato también ha tenido problemas de lesiones, de puesta a punto, hubo cambio de técnico. O sea, ha sido complicado. Sin embargo, creo que todos tenemos superclaro que, bueno, talento le sobra. Ahora resta ver ese talento plasmado finalmente en un club grande. Pero no es lo mismo plasmar tu talento en una selección venezolana que jugó durante el sudamericano. Él y diez más. A hacerlo en Zamora, donde debutó de la mano del profano del San Vicente. O hacerlo en Huachipato, donde pasó por dos procesos técnicos. Ahora hay que ver si el profe Hoyos es capaz de explotar todo ese rendimiento y si además las lesiones lo respetan. A mí me gustaría saber, John, de qué manera se puede hacer más colectivo a Jefferson Soteldo. Porque lo veo como un jugador súper individualista. No en el mal sentido de la palabra. Yo creo que él es consciente de sus virtudes y las sabe manejar de buena manera. Pero en la U sería una tontera si Jefferson no se aliara con David Pizarro, con Mauricio Pinilla, que es un jugador que pivotea muy bien. Me imagino que la deuda o lo que tiene que lograr Soteldo en la U va por el lado colectivo. Lo otro está más o menos zanjado. Lo que pasa es que hay temas que son naturales en relación a la composición de los planteles. No es lo mismo, como bien decía Javier, jugar en Zamora que jugar ahora en la Universidad de Chile. La Universidad de Chile tiene jugadores tan o más un poco mediáticos, futbolísticos, en relación a lo que eran los equipos anteriores. Por lo tanto, hay un respeto futbolístico que Soteldo va a tener en relación a los pares con los cuales también le van a enseñar muchísimo. Yo veo y imagino a David Pizarro entregándole conceptos a Soteldo para que pueda ser un juego mucho más simple de lo que ha sido hasta el momento. Por lo tanto, él jugando en funciones que tiene que ver en zona de volante, va a asociarse de mejor manera que en los equipos que ha estado antes. Tanto por lo que obliga el jugar en un equipo grande, en una competencia como la chilena, pero también en función del jugador que nosotros le paramos al lado. En función del jugador de la experiencia y la calidad del jugador que va a tener al lado. Se va a asociar mucho mejor ahora porque va a jugar con jugadores que están más a la par de lo que lo hacía antes en función de la naturaleza de los jugadores que tenía Guachipato en su funcionalidad. Ahí hay un respeto deportivo, hay un respeto futbolístico. Algo que se huele, que se olfatea, que se percibe. No es tan explicable, pero eso tiene que ver también con el camarín. Bueno, ahorita, perdón, en la pretemporada se le ha visto mucho. Bueno, como todos los muchachos de su edad es mucho de usar redes sociales, Instagram. Se le ve mucho con Mauricio Pinilla, que va a ser el 9 y con quien va a tener que asociarse todo el tiempo. Entonces, que Mauricio Pinilla, que ha tenido, también tienen amigos en común, como Tomás Rincón, con quien jugó en el Génova. El hecho, sí, sí, el hecho... Al final, eso es lo que termina de estructurar... Eso termina como tendiéndole puentes a... O sea, no es un chico de 19 años que sacaste de Venezuela y llegó a la U. Es un chico que conoce el torneo chileno y que ahora se va a topar, como bien dice el profe, con jugadores de mucho más calibre o de mayor calibre, pero al mismo tiempo con jugadores que ya también saben quién es él. Vamos a ver entonces cuál va a ser el desarrollo de este Jefferson Sotel de la Universidad de Chile. Una Universidad de Chile que tiene, me parece a mí, dos misiones muy distintas. Tiene que armar un equipo para el Campeonato Nacional, donde tiene que salir a ganar todos los partidos, y tiene que armar un equipo para la Copa Libertadores, donde tiene que ir a buscar un puntito, ir a buscar otro puntito, ir a hacer daño. Entonces vamos a ver en cuál de esas orgánicas se va a presentar mejor Jefferson Sotel. A mí me gustaría ver...